China trabaja en un arma hipersónica invisible para los enemigos capaz de generar en 10 segundos un impulso que freirá las líneas de comunicación. El arma, que todavía está en fase conceptual en la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento de Pekín, tendría un alcance de 3.000 kilómetros. Un equipo de científicos chinos está desarrollando un arma hipersónica, que genera un intenso pulso electromagnético, capaz de destruir las líneas de comunicación y de suministro eléctrico. Tendría un alcance de 3.000 kilómetros, más o menos la distancia entre las partes centrales de China y Japón. Se estima que, al volar a seis veces la velocidad del sonido, cubriría la distancia en unos 25 minutos, en las condiciones en que la velocidad del sonido en la atmósfera terrestre a 20 grados centígrados de temperatura, con un 50% de humedad y a nivel del mar, es de 1.235,52 kilómetros por hora. A diferencia de los misiles balísticos, el invento se mantendría dentro de la atmósfera terrestre para esquivar los sistemas de alerta temprana basados en el espacio, al tiempo que utilizaría tecnología de sigilo activo para evitar ser detectado por los radares en tierra, explicó el grupo, dirigido por el ingeniero San Zen, de la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento de Pekín, recoge South China Morning Post. Además, los científicos señalaron que cuando el arma explote sobre una zona objetivo, no habrá vidas en peligro. Más bien, las fuertes ondas electromagnéticas producidas provocarían la quema efectiva de los dispositivos electrónicos clave de la red de información del objetivo en un rango de 2 kilómetros, reza un artículo, publicado recientemente en la revista Tactical Missile Technology, cita el medio. ¿Cómo permanecerá invisible para el enemigo? Según los investigadores, una de las principales ventajas de su tecnología es que el enemigo no sabría que está en camino. Cuando un objeto viaja por el aire a hipervelocidad, las moléculas de aire se ionizan por el calor y forman una fina capa de plasma sobre la superficie del objeto. La capa de plasma puede absorber las señales de radar, pero no todas. Para lograr la ocultación total, la nueva arma convertiría el calor ambiental en electricidad, y utilizaría esa electricidad para alimentar numerosos generadores de plasma situados en diferentes zonas del cuerpo del misil. También en lugar de contar con una cabeza nuclear, como las armas antiguas, para generar la energía del pulso, el invento utilizaría explosivos químicos. La explosión química comprimiría un imán cargado eléctricamente, conocido como generador de compresión de flujo, que convertiría la energía de choque en ráfagas cortas, pero extremadamente potentes de microondas. ¿Cómo conseguirá la velocidad hipersónica? Apuntaron que, para conseguir el peso ligero necesario para la velocidad hipersónica, el arma no llevaría ninguna batería. En su lugar, utilizaría supercondensadores con una densidad de potencia 20 veces superior a la de las baterías. Estos condensadores se cargarían sobre la marcha, utilizando la energía del generador de calor a electricidad. Puede liberar el 95% de la energía en sólo 10 segundos, lo que permite una descarga instantánea para causar daños por pulso electromagnético, señaló el equipo científico. El arma de pulso electromagnético de sigilo activo basada en la regeneración de energía se ajusta a la tendencia actual de desarrollo de la guerra rápida, la confrontación fuerte y el daño de la información en todas las dimensiones, añadieron. Actualmente, el arma está aún en fase conceptual. Sin embargo, los investigadores confían en que, con la continua aparición de equipos de prueba y tecnología, desempeñará un papel fundamental en los sistemas de armas de próxima generación de China. Los datos se han convertido en parte de nosotros y si desaparecemos en el mundo digital, no hay vida social. Hay que hablar de aquel tuit que escribió Joe Biden allá por junio del 2021 y que decía Ha vuelto la diplomacia. Y contraponerlo a los titulares de hoy sobre cómo Francia ha llamado a consultas a su embajador en Estados Unidos por primera vez en cientos de años. En la actualidad no hay diplomacia en las relaciones bilaterales entre naciones, que se rigen según sus propios intereses, valoran los presentadores del programa. Esto en referencia a la cancelación del plan de suministro de submarinos franceses a Australia tras el lanzamiento de la Alianza AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Estamos en un mundo globalizado que está patas arriba y que se está desglobalizando. Señala que esa alianza es impulsada por Estados Unidos, una potencia en declive, para tratar de contener el auge de China. Francia y Australia se ven atrapadas en el fuego cruzado, y muchos países pequeños y medianos serán pisoteados, apunta. Además, califica a la Alianza AUKUS como un ataque a Francia, desde el punto de vista económico, acometido por el Reino Unido debido a que París se puso en contra de Londres durante el Brexit. Vida digital. Por otro lado, pasando a asuntos tecnológicos, Alexis Roussel, asegura que hoy en día muchas personas tienen una vida digital. Tenemos nuestras relaciones digitalmente y si desaparecemos en el mundo digital, es decir, si se borran todos nuestros datos en bases de datos estatales, comerciales, o propias, desaparecemos de la superficie del planeta, aunque sigamos aquí, expone el entrevistado. Según Roussel, los datos que nos rodean son parte de nosotros y sin ellos no hay vida social. Por esta razón, el invitado insta a la sociedad a exigir el derecho a la integridad digital, con el fin de evitar que los gobiernos o empresas puedan obtener acceso a los datos personales sin consentimiento previo. Gracias por ver el video.